Buenas tardes, señoras, señores. Seguidamente damos comienzo al acto de apertura de sesiones ordinarias del año 2017. Esta noche se reúnen los miembros del honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Balearia a los fines de realizar la apertura de sesiones ordinarias del año 2017. Contando además con la presencia del señor Intendente Municipal Vicente Bernardo Costamaya, autoridades y personas de nuestra localidad, junto a quienes reafirmamos la participación y la actividad democrática de nuestra comunidad. Invitamos a los presentes a ponernos de pie para entonar con fervor patriótico las estrofas de nuestro himno nacional argentino, que representan el sentir de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.